Doy un saludo grande a la cooperativa Jesús Obrero por este mes del niño Jesús. Que Dios me lo bendiga a todos los comerciantes, clientes y que venga sin daño de dicha y propiedad. Que Dios me lo bendiga, gracias. A nuestro hermano Pedro Rama Solari, de Capel de Cristiano, con la obra que le digo. Un saludo grande a todos los hermanos de acá de Arcos que estamos aquí salvándoles. Que Dios me lo bendiga.